La dirigente universitaria y excarcelada política Yaritza Mayrena Rostrán dijo que para que los partidos políticos sean parte de la gran coalición nacional deben pasar por un proceso de democratización. La Alianza Cívica ya inició este proceso de acercamiento con al menos tres partidos políticos. También tenemos que tener cuidado con no ingresar o permitir el ingreso a esta gran coalición de organizaciones que han sido cómplices de la dictadura y que de alguna u otra manera no han roto. Esos lazos de corrupción institucionalizada que tienen en el gobierno y en el Estado. Entonces creo yo que la mejor manera de tener ese diálogo con los partidos políticos es siendo sincero y diciendo que se les respeta el derecho a organizarse y a existir como parte de la tolerancia pero que no vamos a permitir una gran coalición con personas a título personal o organizaciones que han sido cómplices de toda esta represión y de toda esta dictadura que se ha impuesto en Nicaragua. La dirigente estudiantil dijo que se visiona la gran coalición nacional como una plataforma que permita un diálogo sincero entre los sectores de cara a una agenda de nación que se pondrá en práctica en el futuro. No solamente como una coalición partidaria para unas elecciones pero si bien es cierto hay varios escenarios que debemos visionar y uno de estos escenarios es que Ortega no quiera adelantar las elecciones o que no quiera dar las reformas electorales y en ese caso nosotros vamos a tener que considerar verdad o participar en las elecciones con una casilla de cualquier partido político que al final no esté tan vinculado o tan manchado a la dictadura o no ir a votar que definitivamente es un escenario que también deberíamos considerar no participar en las elecciones y desconocerlas totalmente porque serán elecciones en unas circunstancias en las que obviamente no vamos a tener garantías de que van a ser legítimas o que te van a permitir votar. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.